Señores, aquí está el digital, versión Romo Coco. El robot está dulce, el robot está muy dulce. Usted en Chocoque, que te robó tan muy dulce. Usted en Chocoque, coco, coco, coca, dice que el robot está muy dulce. Usted en Chocoque, que te robó tan muy dulce. Usted es el robot, con mecajadita dice, con mecajadita dice. Robo, Robo está dulce, usted es el robot. Saludos a mí, saludos amigos. Saludete Romo, saludete Romo Cuando dijiste al bebé, la gente pregunté ¿Dónde estabas metido? Que ya no bebes tú Llegó el Romo, Romo dulce Llegó el Romo, Romo bueno Romo de más dulce, un Romo que está muy bien El Romo, el Romo está dulce Y usted es el Romo, el Romo, el Romo está dulce Y usted es el Romo, Romo, en mamad Edwin El Romo, el Romo está dulce Llegó el Romo, el Romo está dulce Pero de coco El romo es Romo está dulce Pero de coco El Romo, el Romo está dulce Pero de coco Con vible El toco, Pierre El toco, papá, pobre Quiero que estoy aquí que lo que tengo aquí es el digital y la tiro el culo, no bulto DJ Vinci, Mr. Man Blue, Mr. Dad el culo es que estamos aquí en la cabina, el digital no bulto, me quité lo quitamos